Les saludo a Jaime González, alcalde de San Vicente. En esta ocasión, para desearles unas felices fiestas patrias, junto a sus familias, invitarlos a que esta celebración sea de manera segura, llamándolos al autocuidado. San Vicente hoy día tiene muy pocos contagios y hay que mantenerlos, de tal manera que, así como se ha avanzado en el proceso de vacunación, sigamos manteniendo todas las medidas necesarias para que la vuelta a la normalidad sea algo real. Yo quiero reconocer a todas las organizaciones sociales, que están en cada sector, algunos organizando algunas actividades, en esta fiesta tan importante de la independencia de Chile. Nuestra chilenidad también, nuestra danza nacional, todo esto que cada uno de nosotros lleva en el corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, se haga efectivo en nuestros hogares, con nuestra gente. Entonces, un saludo afectuoso a mi parte y cuidémonos entre todos. Muchas gracias. 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 Gracias.